Número 5. Orugas serpientes. Esta oruga parece claramente una serpiente, pero no lo es. Esta forma increíble de oruga no es única, ya que hay varias especies de estas que optaron por tomar la apariencia de una serpiente. Por ejemplo, las de Ilepila elpenor de Sudamérica o las hemeroplanes triptolemus de México y Costa Rica. Como acabo de mencionar, la mayoría son originarias de zonas tropicales de Centroamérica y Sudamérica también, a las orillas del río Amazonas y otras zonas calientes. Adoptaron la apariencia de reptil como forma de protección y así avientar a sus depredadores. Número 4. Atacus atlas. Esta polilla se encuentra en la selva de Malasia y llega a medir unos 30 centímetros de ancho por unos 25 de largo, siendo la más grande del mundo. El único objetivo de esta polilla es reproducirse, ya que ni siquiera comen porque tienen su boca sellada. Sus alimentos y nutrientes son ingeridos durante su etapa larval, por lo que siendo ya polillas, solo viven para poner huevos y defender a sus larvas de sus principales depredadores, es decir, las aves. Esta necesidad de supervivencia de la especie ha hecho que tenga que aprender a adaptarse y a lograr mimetizarse con ayuda de sus grandes alas, las cuales se asemejan a dos cabezas de serpientes. A eso se le llama estrategia. Número 3. El caligo megnón. El caligo megnón, mejor conocida como mariposa búho, llega a medir 20 centímetros y se puede encontrar desde México hasta Brasil, pero lo interesante de ellas son sus ocelos, es decir, la coloración de sus alas, las cuales se asemejan a dos ojos de búho, de ahí que se le conozca con el nombre de mariposa búho. Esta forma de mimetismo busca protegerla en los ataques de sus depredadores, los cuales son en su mayoría aves, las que ahora piensan dos veces antes de atacarlas. A eso se le llama estrategia. Número 2. Caballito pigmeo. Esta especie de caballito de mar llamada hipocampos bargibanti o caballito pigmeo, para los panas, se encuentra en Filipinas, Japón, Indonesia, así como en la gran barrera coralina australiana. Solo llegan a medir un centímetro, desde la cabeza hasta la cola, claro que eso están destirados, pero bueno, no hay problema, ya que este pequeño tamaño les sirve como una ventaja, que les ayuda a su capacidad de disfrazarse e imitar los colores de los corales marinos, pero no se limitan el color, sino que también les crece una especie de protuberancia en el cuerpo, llamados tubérculos, que son unos bultos que ayudan a imitar así de forma perfecta la textura de los corales. A eso se le llama estrategia. Número 1. Serpiente cola de araña. La adaptación de la serpiente, Pseudocerastes uradachnoides, a diferencia de las anteriores, es un depredador que usa este cambio en una parte de su cuerpo para atraer a sus presas, como si su cola fuera una caña de pescar con carnada o algo así. Y sí, siempre hay animales nuevos por conocer. No olvides suscribirte al canal, darnos un like y comentar porque eso nos ayudó mucho. Nos vemos.